Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 13 de febrero. Números, capítulo 28. El Señor le dijo a Moisés, Ordenale al pueblo de Israel que se asegure de que se me presente mi ofrenda en el día señalado. Esa ofrenda de aroma grato presentada por fuego es mi comida. Dile también al pueblo que como ofrenda presentada por fuego, todos los días me deben traer para el holocausto continuo dos corderos de un año y sin defecto. Uno de ellos lo ofrecerás en la mañana y el otro al atardecer, junto con dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite de oliva. Este es el holocausto diario. Con cada cordero ofrecerás un litro de vino, como ofrenda de libación, la cual derramarás en el santuario en honor del Señor. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, junto con una ofrenda de cereales y una libación semejantes a las que presentaste en la mañana. Es una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Cada sábado ofrecerás dos corderos de un año y sin defecto, junto con una libación y una ofrenda de cuatro kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Este es el holocausto de cada sábado, además del holocausto que cada día se ofrece con su libación. Cada primer día del mes presentarás, como tu holocausto al Señor, dos novillos, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con cada novillo presentarás también una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero, cuatro kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Y con cada cordero, dos kilos de flor de harina mezclada con aceite. Este será un holocausto, o una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Las libaciones serán las siguientes. Con cada novillo presentarás doce litros de vino. Con el carnero, un litro y un cuarto de vino. Y con cada cordero, un litro de vino. Este es el holocausto que debes presentar durante todo el año, una vez al mes, en el día de luna nueva. Además del holocausto diario y su libación, también presentarás al Señor, como sacrificio expiatorio, un macho cabrío. La Pascua del Señor se celebrará el día catorce del mes primero. El día quince del mismo mes celebrarás una fiesta, y durante siete días comerás pan sin levadura. El primer día celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Presentarás al Señor una ofrenda por fuego. Un holocausto que consistirá en dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. Asegúrate de que los animales no tengan defecto. Con cada novillo presentarás una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina, mezclada con aceite. Con el carnero, cuatro kilos y medio. Y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. También incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio por hacer propiciación en tu favor. Presentarás estas ofrendas, además del holocausto diario de cada mañana. De igual manera, las ofrecerás cada día, durante siete días consecutivos. Es un alimento que consiste en una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Todo esto se ofrecerá, además del holocausto diario y su libación. Al séptimo día, celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante la fiesta de las semanas, presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo, en el Día de las Primicias, y celebrarás también una fiesta solemne. Ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ofrecerás dos novillos, un carnero y siete machos cabríos de un año, como holocausto de aroma grato al Señor. Con cada novillo, presentarás una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina, mezclada con aceite. Con el carnero, cuatro kilos y medio de esa misma harina. Y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. Incluirás también un macho cabrío para hacer propiciación en tu favor. Presentarás todo esto junto con sus libaciones, además del holocausto diario y su libación. Los animales no deben tener ningún defecto. Números capítulo 29 El día primero del mes séptimo, celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas. Como holocausto de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, presentarás seis kilos y medio de flor de harina, mezclada con aceite. Con el carnero, cuatro kilos y medio de esa misma harina. Y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, para hacer propiciación en tu favor. Todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas de cereales y las libaciones, además del holocausto mensual y del holocausto diario. Tal como está estipulado, todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor. El día diez del mes séptimo, celebrarás una fiesta solemne. Ese día se ayunará, y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto diario, de aroma grato al Señor, presentarás un novillo, un carnero y siete corderos de un año. Los animales no deben tener ningún defecto. Con el novillo ofrecerás seis kilos y medio de flor de harina, mezclada con aceite. Con el carnero, cuatro kilos y medio de esa misma harina. Y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio. Además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario, con su ofrenda de cereales y su libación. El día quince del mes séptimo, celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante siete días celebrarás una fiesta en honor del Señor. Como holocausto presentado por fuego, di aroma grato al Señor, ofrecerás trece novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, que no tengan defecto. Con cada uno de los trece novillos, presentarás seis kilos y medio de flor de harina, mezclada con aceite. Con cada uno de los dos carneros, cuatro kilos y medio de esa misma harina. Y con cada uno de los catorce corderos, dos kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio. Además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El segundo día prepararás doce novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio. Además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El tercer día prepararás once novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El cuarto día prepararás diez novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El quinto día prepararás nueve novillos, dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El sexto día prepararás ocho novillos, dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El séptimo día prepararás siete novillos, dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El octavo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto presentado por fuego, de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, el carnero y los corderos, presentarás ofrenda de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. Estas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas, aparte de otros votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrenda de cereales, libaciones y sacrificios de comunión que quieras presentarle. Y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado. Números capítulo 30 Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel. El Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor, o bajo juramento, haga un compromiso. No deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá todo lo prometido. Cuando una joven, que todavía viva en casa de su padre, haga un voto al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados, y el Señor la absolverá porque fue el padre quien lo desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete, y su esposo se entera, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados, y el Señor la absolverá. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera, pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Estos son los estatutos que el Señor dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija que todavía viva en su casa.